La Argentina que queremos no está en el pasado, está en el futuro. Y juntos, juntos los argentinos nos estamos dando cuenta que somos imparables. Por eso le digo, argentinos, hagámoslo, profundicemos en esta transformación y hagámoslo por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nosotros mismos, por este país, este maravilloso país, que amamos con locura, porque es nuestro país y lo estamos poniendo de pie, juntos, juntos como nunca. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Viva la patria! Gracias por dar nuestra oportunidad de agradecerles, dar tu apoyo y decirles que decidimos cambiar porque podemos ser mejores y no podemos abandonar. Tenemos que seguir juntos, ahora más que nunca. ¡Argentina! 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 La Argentina que viene, nos necesita a todos, a todos poniendo lo mejor de cada día. Esto, esto recién comienza.